Ya tenemos en Acraquia la inauguración de un cunamás que me da mucho gusto inaugurarlo. Ya les he dicho, a mí no me lleven a inaugurar cárceles, comisaría, a mí me lleven a inaugurar cunamás, escuelas, etc. Ahí en el momento que he saludado a la gente he escuchado una serie de pedidos. Hay un niñito que tiene un problema de atrofia muscular, ya estamos tomando acción. Hay una señora que necesita ayuda, tiene 10 hijos, entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque tiene 10 hijos, hay que ayudar a la señora. También temas de infraestructura educativa, acá está Patty Salas para trabajar juntos, el tema de la infraestructura educativa. En fin, me asiste, no venimos con las manos vacías, no venimos acá a pedirte que nos apoyes, más bien que tú nos apoyes. Queremos trabajar contigo, queremos trabajar con los señores alcaldes. Hemos venido, como se dice, con una cartera de inversiones de más de mil millones de soles para Huancabelica en diferentes proyectos, sean directos en inversión pública o sea a través de concesiones. Sí, yo siempre trato de poner la valla baja también, porque en realidad en construcción son mil novecientos quince millones, en lo que es sector de infraestructura no es más de mil millones, sino en realidad es más de mil novecientos quince millones de soles que estamos poniendo a disposición de la región para trabajar juntos en inversión directa o a través de concesiones. Además de eso, hemos aumentado el presupuesto de Huancabelica. Teníamos en el año, a ver Miguel, ayúdame, en el año 2011 el PIN, el modificado, el PIA fue ciento diez millones me parece, ¿no? Para proyectos de inversión, presidente. Sí. Estamos pasando en los tres niveles de gobierno de un presupuesto de mil cien a un presupuesto que se está planteando la ley de mil setecientos y a esto le sumamos probablemente continuidad de inversiones, con lo cual suma unos cien millones adicionales. Entonces, los tres niveles de gobierno, el incremento presupuestal es de 750 millones para el 2013, con respecto al 2012. Ok. En lo de la continuación de los proyectos de inversión, obviamente yo soy muy delicado. Si el gobierno regional no me pide que le dejemos esa plata en su gobierno, no la dejamos. Si me la pide, la dejo, como quieran. Eso soy muy delicado. Pero eso sería todo. Entonces, creo que debiéramos empezar de una vez, porque hemos empezado con, me parece, 30 minutos o 40 minutos de retraso. Entonces hay que ganar el tiempo, porque al mediodía, tendríamos la inauguración del CUNAMAS. Muy bien, entonces la dinámica va a ser que primero vamos a escuchar a los alcaldes con la venia del presidente regional, vamos a escuchar a los alcaldes provinciales, y de ahí, eso es para darnos tiempo a nosotros anotar todos los pedidos, demandas, solicitudes, todo lo que podamos hacer humanamente, y eso inmediatamente seguimos con cada sector, lo que ha hecho y lo que se compromete a hacer. Muchas gracias por darnos esta bienvenida tan calurosa, muchas gracias al pueblo huancabelicano por darnos esta acogida tan cariñosa, y simplemente decirles que su presidente, en realidad es su primer servidor, es el soldado que tiene que cumplir las disposiciones del pueblo. Muchas gracias. Invitamos a los miembros de la prensa... Bien, de esta manera el jefe de Estado, el presidente de la República, Ollanta Humán Latazo, ha dado por iniciada el cuarto consejo de ministros descentralizado, dando a conocer de que en este momento no se llega con las manos vacías, sino que se viene con una cartera de inversiones de aproximadamente mil millones de soles, tanto referirse en inversión directa como a través de concesiones. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, también daba a conocer que se ha incrementado según el proyecto de ley de presupuesto para el 2013, se ha incrementado considerablemente para esta región. Es la información que nosotros tenemos por ahora. Continúe usted con la programación habitual de TV Perú. Nosotros estaremos retornando desde Huancabelica en cualquier momento. Adelante en estudios.